Bueno, que aquí hay mucha gente que sabe en el bochinche Yo tampoco juego Bueno, Bobo, hasta llora ¡Jupito! 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 Y el hombre que no se casa Que no sabe de cosas buenas Y el hombre que no se casa Que no sabe de cosas buenas Tiene que saber buscarla Cuando le salga chiflera Tiene que saber buscarla Cuando le salga chiflera Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma ¡Ella! Ponga el marido esa amarga ¿Con quién trae eso de dulzona? ¡No! Ponga el marido esa amarga ¡Ella! ¿Con quién trae eso de dulzona? ¡Ya dije que no! ¡En fin, Majipa! ¡En fin! Un hombre para casarse Que necesita esas tres cosas Un hombre para casarse Montilla Necesita esas tres cosas ¡Para besar! Un caballo y una silla Y una mujer con la moza Un caballo y una silla Y una mujer buena moza No hay carretera sin puente Y ni puente sin barandilla No hay carretera sin puente Y puente sin barandilla Toda la mujer chiflera Se le hinchan la rodilla En fin, Majipa Las rodillas nada más Muchísimas cosas más ¡Oye! ¡Vamos a hablar inglés tú y yo! ¡Oye! 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 Oye! Oye! ¡Oye! Oye! 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 En las estrellas de un farolito Trágame tierra ¡Aprieta! Que yo más quisiera que contai contigo Que yo más quisiera que contai contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese farolito me lleva perdido Ese farolito me lleva perdido No andas pronto negra, que no tengo abrigo No andas pronto negra, que no tengo abrigo En tu cintura En un farolito, ombligo en luna En un farolito, en las estrellas En un farolito, trágame tierra ¡Aprieta! A la mujer que tengo no le gusta el ají Pero a toda la comida le quiere echar maíz Ojalá que no te pase lo que me pasó a mí Que un día no encontró maíz y quiso comerme a mí En la mañana suma ahí Que se lo tengan ahí Y en la tarde suma ahí Que se lo tengan ahí Y por la noche Que se lo tengan ahí Un día ella me dijo que estaba embarazada Y yo dije mentira tuya No te creo nada No será una jardura que tú tienes de maíz Y cuando el niño nació me dijo Que se lo tengan ahí 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 Ella loca como una mazorca Que se lo tengan ahí Que tú quieres mamá ahí Que se lo tengan ahí Y en la noche suma ahí Que se lo tengan ahí Y en la noche suma ahí Que se lo tengan ahí Es el disco Crispy Con el bombazo Debe mi cojeta se le entra Ahora que yo estoy llorando Debe mi cojeta se le entra Ahora que yo estoy llorando A ti que te quise mucho A ti que te quise mucho Y que todavía te amo A ti que te quise mucho A ti que te quise mucho Y que todavía te amo Ay no me olvides corazón Aunque estamos separados Porque aún después de vuelta Porque aún se puede vuelta Porque aún se puede vuelta Yo te seguiré llamando Porque aún se puede vuelta Porque aún se puede vuelta Yo te seguiré llamando Yo te seguiré llamando Porque aún se puede vuelta Porque te fuiste mucho más 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 Después de todo ese amor Después de todo ese amor Después de todo ese amor Oye, Fajita Oye, Eduardo Oye, Eduardo Oye, Eduardo